Solo una vez si te llevo en la noche de uno de ellos Solo una vez si te llevo en la noche de uno de ellos Solo una vez si el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y debe ser, debe ser, debe ser No sé si volverá a pasar No sé si volverá a pasar Y debe ser, debe ser No sé si volverá a pasar Solo una vez si te llevo en la noche de uno de ellos No sé si volverá a pasar 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 Y debe ser, debe ser, debe ser No sé si volverá a pasar Y debe ser, debe ser No sé si volverá a pasar 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 ¡Suscríbete al canal!